Aunque no andaste el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú podrás jamás amarme, que a tu cariño llegue demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo, porque tú eres de quien quiero enamorarme.